No sé exactamente. Claro, quitar la cabeza a mano es un problema muy grande. Prueba con este. Regify and Inbox. En vez de comprar lo pones cero, o sea, el valor quiero esto. Le pones el correo electrónico y te lo puedes descargar. Luego dejo la dirección. Y entonces esto sería añadirlo aquí. O sea, add-on. Si lo instalas para primera vez, donde lo hayas descargado. Y yo ya lo he descargado y lo tengo aquí. Se llama animación Regify and Inbox. Al activarlo, esto sale en el panel de la derecha, aquí, donde pone RA y tiene varias opciones. Que es para un caballo, un gato, no sé qué. Y luego el Rigidbot es añadir MetaRick. ¿Vale? Esta parte de aquí, aunque tiene más opciones, este sería así. ¿Vale? Y este ya tiene todo el cuerpo con dijésemos los dedos y no tiene cabeza, que es lo que dices que quieres, ¿no? Creo que está bastante bien. Y en el Regify, general. Y en teoría, tiene que funcionar. ¿Vale? Y tiene muchas más opciones para animales y todo esto. Puedes probarlo si te interesa y si quieres pagar algo, pues lo pagas. Pero es gratuito. O sea, traducir al español. En sí lo puedes comprar por cero euros. O sea, no tienes problema. Solo tienes que poner quiero esto. Aquí la dirección tuya, obtener y te dará una dirección de enlace. No tiene ningún problema. De momento, nada más.